Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Rick Santorum dice El debate cambia la opinión de los votantes sobre Joe Los partidarios de Joe y los medios Expresan su conmoción Por el desempeño de Joe Joe se congela Y murmura Mientras habla sobre la frontera El patriota dice Los veteranos no soportan a Joe Joe desafía al patriota A jugar golf Para centrarse en cuestiones de edad Comenzamos el bloque informativo En Latinoamérica al Día La actuación de Joe En el debate presidencial De ayer por la noche Llevó al 5% de los espectadores A decirle al medio CNN Que habían cambiado de opinión Acerca de votar por él Lo que podría crear serios problemas Para su campaña Si la carrera es reñida Como lo fue en 2020 Dijo el ex senador Rick Santorum a un medio Ahora se puede decir que no son muchos Dijo el republicano de Pensilvania A un medio Bueno En una carrera muy reñida En la que hay 11.000 votos en Arizona Y 40.000 votos en Pensilvania Es una cifra enorme Reconoció que algunos podrían señalar Que al menos El 80% de los votantes No cambiarán de opinión Lo que le da a la campaña de Joe Una razón Para decir que la gente Reaccionó exageradamente Y afirmar que el patriota Fue terrible Igual a lo de noche También se ha hablado mucho Sobre la posibilidad De que los demócratas Reemplacen a Joe En la fórmula Pero la dificultad De cambiar de bando ahora Si Joe No quiere irse Es casi imposible Dijo Santorum La única manera De que puedan tener Una convención abierta Es que Joe Anuncie Que se retira de la carrera Añadió No veo ningún indicio de eso Joe Está viviendo En un mundo delirante También lo está El equipo de Joe Mientras tanto El partido demócrata Enfrenta La posibilidad De una convención Desastrosa Si Joe No es reemplazado Dijo Santorum La convención De Chicago Será como la convención De 1968 En Chicago Dijo Terminaron perdiendo Las elecciones En 1968 Esto no será Bueno para ellos De ninguna manera Y creo que se quedarán Con cosas negativas Que conocen Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Los partidarios De Joe Esperaban que el debate De ayer por la noche Borrara las preocupaciones De que el hombre De 81 años Era demasiado mayor Para cumplir Otro mandato Pero su voz Ronca Y su desempeño En ocasiones Vacilante Contra su rival Republicano Donald Trump Hicieron lo contrario Joe y el patriota De 78 años Han enfrentado Preocupaciones Sobre su edad Y estado físico En el periodo previo A las elecciones Del 5 de noviembre Pero han pesado Más sobre Joe Ayer Con la voz Ronca Por lo que su gente Dijo Que era un resfriado Joe se apresuró A repasar Algunos De sus puntos De conversación En el escenario Del debate Tropezó Con algunas respuestas Y se detuvo En otras Los expertos En televisión Por cable Liberales Y progresistas Entraron En pánico Después Este fue Un debate Que cambió Las reglas Del juego En el sentido De que ahora mismo Mientras hablamos Hay un pánico Profundo Amplio Y muy agresivo En el partido Demócrata Dijo el analista De CNN John King Minutos después De terminar El debate Comenzó Minutos después Del debate Continúa Ahora Está teniendo Conversaciones Sobre el desempeño Del presidente Que creen Que fue Deprimente Y están teniendo Conversaciones Sobre lo que Deberían hacer Al respecto Algunas De esas Conversaciones Incluyen Si deberíamos Ir a la Casa Blanca Y pedirle Al presidente Que se haga A un lado Otras conversaciones Son Si los demócratas Prominentes Deberían hacer Público Ese llamado Porque sienten Que ese debate Fue terrible Esto fue Repetido Por un canal Aún más Progresista MSNBC Hay una Conversación Dentro del Círculo De Joy Y dentro De la Coalición Demócrata Creo que Habrá Historias De mucha Preocupación Sobre la Actuación De esta Noche Dijo Nicole Wallis Las Las conversaciones Van Desde si Debería Estar En esta Carrera Mañana Y Que la Gente Piense Lo contrario Continuó Joy Red Del Medio MSNBC Agregó Esto Los demócratas Siempre Están En pánico Siempre Tienen Miedo El trabajo De Joy Era tranquilizarlos Esta noche Su trabajo Era calmar Su partido No hizo eso Hizo lo contrario Aproximadamente A la mitad Del debate Un estratega Demócrata Que trabajó En la campaña De Joy En el año 2020 Lo calificó De desastre El patriota Desató Una andanada De críticas Que incluyen Falsedades Muy conocidas Como que Los extranjeros Provocan Una ola De hechos Negativos Y que Los demócratas Apoyan Eventos Negativos Supuestamente Al principio Del debate Joy Hizo una Pausa Mientras Señalaba Un punto Sobre Medicare Y la Reforma Fiscal Y pareció Perder El hilo De sus Pensamientos La Reforma Fiscal Crearía Dinero Para ayudar A fortalecer Nuestro Sistema De salud Asegurándonos De que Podamos Hacer Que cada Persona Sea Elegible Para lo Que puede O pude Hacer Con El COVID Disculpe Lidiar Con Todo Lo Que Teníamos Que Ver Dijo Joy Haciendo Una Pausa Finalmente Vencimos A Medicare Realmente Estuvo Embolatado Seguía Se quedaba Tartamudo En fin Un desastre Completo El patriota Criticó A Joy Por ser Incoherente Y en un momento Dijo Realmente No sé Lo que dijo Al final De esa oración No creo Que sepa Lo que dijo Joy No está Hablando De manera Mesurada Y parece Que está Buscando Las palabras Dijo Ryan La Raja Profesor De ciencias Políticas En la Universidad De Massachusetts Amores Antes Del debate Joy Se limitó A pasar Casi una Semana En un Campamento De debate Con sus Principales Asesores En el retiro Presidencial De Camp David En las montañas Del oeste De Maryland Lo que indica La importancia Que su Campaña Le dio El jueves Por la Noche Pero eso No se Reflejó En su Desempeño Dijeron Los críticos El patriota Es ahora El mejor Cada palabra Que sale De su boca Es una Cosa Dicen por acá Joy Suena Viejo Y perdido Y eso Va a importar Más Que cualquier Otra cosa Hasta ahora Esto es Una absoluta Pesadilla Para Joy Dijo En la red Del pacarito Joy Walsh Un Ex Candidato Presidencial Republicano Del 2020 Que ha sido Crítico Del patriota El senador Ted Cruz Republicano Por Texas Reiteró Una predicción Que hizo Hace meses Los demócratas Van a deshacerse De Joy Prepárense Para que Michael Obama Sea su candidata Dijo En una publicación En la red Del pajarito El republicano Justin Amash Dijo Sería Una negligencia Política Sin precedentes Que los demócratas Nominaran A Joy Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Joy Se quedó paralizado Durante varios Segundos Aproximadamente 22 minutos Después del debate Presidencial Del medio CNN El día de ayer Por la noche Lo que llevó Al presunto Candidato Republicano Donald Trump A decir No sé qué dijo Al final De esa frase Joy Estaba tratando De defender Su política Fronteriza Cuando se quedó Paralizado Lo que llevó Al patriota A mirar Mientras Joy Intentaba terminar Su frase Hay un 40% Menos de personas Que cruzan La frontera No legalmente Mejor que cuando Dejó el cargo Comenzó Joy Y voy a seguir Avanzando Hasta que lleguemos A la prohibición Total De la iniciativa En relación Con lo que podemos Hacer Con más patrulla Fronteriza Y más agentes De asilo Realmente No sé lo que dijo Al final de su frase No creo que él Tampoco sepa Lo que dijo Dijo el patriota En su respuesta Mira Teníamos la frontera Más segura En la historia De nuestro país Todo lo que tenía Que hacer Era abandonarla Agregó antes De atacar a Joy Por sus políticas De frontera abierta Y porosas Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El patriota Se captó De su popularidad Entre los veteranos Durante su debate Con Joy El día de ayer Por la noche Y dijo que los veteranos No soportan Al actual comandante En jefe Nuestros veteranos Y nuestros soldados No soportan A este tipo Y me quieren más Que a cualquiera De ellos Dijo el patriota El patriota Dijo que Joy Ha antepuesto Las vidas De los extranjeros A las de los veteranos Quienes según dijo Se han quedado sin hogar Mientras los extranjeros Son alojados En hoteles de lujo Y otros alojamientos Nuestros veteranos Están en la calle Dijo el patriota Ahí están pasando Muchas necesidades Porque a él No le importan Nuestros veteranos No le importan No le gustan Los militares En absoluto Y no le importan Nuestros veteranos Tuve el índice De aprobación más alto Para los veteranos Ocupándose De la VA Administración de veteranos Que dice Él tiene lo peor Se ha deshecho De todas las cosas Que aprobé Que obtuve en el congreso Y todas Las diferentes cosas Que aprobé Las abandonaron Todo lo que dijo No es verdad Dijo Joy Todo Por ejemplo Los veteranos Están mucho mejor Desde que aprobé La ley P-A-C-T-PAT Promesa para abandonar Los tóxicos De manera integral Un millón de ellos Ahora tienen el seguro Y sus familias Lo tienen Sus familias Lo tienen Porque Lo que pasó Ya sea el agente Naranja O los pozos De combustión Ahora todos Están cubiertos Y él se opuso Su grupo Se opuso a eso También estábamos En una situación En la que tenemos Un gran respeto Por los veteranos Joy crió A su hijo Piu Quien sirvió En el país De Iirik Y falleció allí Joy ha creído Durante mucho tiempo Que la enfermedad De su hijo Posiblemente Fuera una consecuencia De la exposición A fosas militares Mi hijo Trabajó En uno de esos pozos Y regresó Con una enfermedad Mi hijo No era un perdedor No era un tonto Tú eres el perdedor Joy estaba repitiendo Una historia Negada vehementemente Por el patriota De que llamó Tontos y perdedores A los veteranos De los eventos Estadounidenses Durante la celebración Del Día De Francia En el año 2018 Muchas personas Han salido En defensa del patriota Incluido El ex asesor De seguridad nacional John Bolton Que no es un amigo Del presidente patriota Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado La cuestión De la edad De los candidatos Presidenciales De mayor edad En la historia De Estados Unidos Derivó en hablar De sus Handicaps De golf Y su aptitud física Y su aptitud física En lugar de su cognición Hice dos pruebas Pruebas cognitivas Superé en ambas Como saben Dijo el patriota Al comoderador Del debate presidencial De CNN Jay Teper En el debate Transmitido simultáneamente Por el medio News Me hice exámenes físicos Todos los años Y tocamos madera Continúa el patriota Tengo muy buena salud Acabo de ganar Dos campeonatos De golf Ni siquiera De categoría senior Campeonatos De clubes regulares Para lograrlo Tienes que ser Muy inteligente Y debes poder Golpear la pelota A larga distancia Y yo lo hago Tú no lo haces No puede golpear Una pelota 50 yardas El desafío será Un partido de golf No puede golpear Una pelota 50 yardas Creo que estoy En muy buena forma Siento que estoy En tan buena forma Como lo estaba En realidad Hace 25 o 30 años Probablemente Estoy un poco Más liviano Pero estoy En tan buena forma Como hace años Me siento muy bien Joey luego Desafió al patriota A un partido de golf Siempre y cuando El patriota Prometa llevar sus palos Mire Me encantaría tener Uno concurso De conducción Con él Respondió Joey Reduje mi Handicap Que cuando era Vicepresidente A seis Te dije antes Que estoy feliz De jugar golf Si llevas tu propia bolsa El patriota Luego comentó Lo ridículo Que era Joey Lo desafiará A un partido de golf Durante un debate Presidencial No actuemos Como niños Dijo el patriota Pidiendo fin Al intercambio Latinoamérica al día Yeah ¡Gracias! Un partido de golf